Y continuamos en Consentido Público, faltan 3 minutitos para las 10 de la mañana, 12 grados 3, la temperatura ideal para quedarte mirando el programa porque tenemos invitados muy interesantes que saben mucho del tema de batir, tiene que ver con la baja de imputabilidad en los menores. Le doy la bienvenida a Nancy Monzón, diputada provincial por el PRO. Nancy, vos sos quien apoya esta situación de bajar la imputabilidad de los menores a 14 años, ¿verdad? Ahora nos metemos bien en tema y profundizas y desarrollas el porqué. Y le doy la bienvenida a Nora Yulman, Nora es directora del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Bienvenida, gracias por estar Nora. Por supuesto tu posición es absolutamente contraria. Sentís al menor como el rehén de una situación en donde el hilo se corta por lo más delgado y en donde los delitos protagonizados por menores, en realidad, ¿qué porcentaje ocupan dentro de lo que sería el delito en la Argentina? Mínimo, mínimo, mínimo. Estamos hablando de un 8 o un 10%. ¿Y por qué la sensación es que es mucho más? Porque hay mucha prensa en contra. ¿De los menores? Sí, porque los chicos tienen prensa en contra porque son drogadictos, porque son asesinos, porque roban, no porque hacen cosas y pueden hacer muchas cosas más. Son rehenes de un sistema donde se mezcla el tema de la seguridad con el tema de la infancia. Son chicos, son chicos. Entonces, es un tema de infancia, es un tema de protección de derechos, no es un tema de seguridad, porque yo estoy segura que si encerráramos a todos los chicos que están sospechados, no todos los chicos, porque los chicos pobres son los que están sospechados, los encerráramos a todos, no cambiaría ni modificaría nada el sistema de seguridad. Entonces, esta conjunción entre seguridad y minoridad, porque ni siquiera son niños, son la minoridad o los menores, cuando son niños como cualquier otro niño, esto es lo que está trayendo y está haciendo ruido en este sistema, además de muchos años que venimos llegando de exclusión. Decíamos, de 16 que hoy por hoy rige a 14. En principio, te voy a decir, discúlpame, que no comparto para nada lo que dice la licenciada, ya que en la provincia de Buenos Aires tenemos el 15% de delitos cometidos por menores. Eso es gravísimo. Quizás en toda la nación el porcentaje no es tanto. Concentrado en la provincia de Buenos Aires, el 15% cometido por menores es muy alto. Y tenemos, si desglosamos los delitos, de 360 delitos cometidos contra la integridad sexual, son dos por día. Esto es una estadística de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en el semestre del 2010. Y en 1.282 delitos de robos con armas, tenemos un promedio de 7 por día. Es gravísimo eso. ¿Cometidos por...? Por menores. Menores de edad. Menores de 18 años, menores. Estamos en la franja entre los 12 y los 18. Ahora te pregunto, los niños, ¿no? Adolescentes de 14 a 18, estamos hablando en realidad de la franja de 14 a 16 años, que es donde se discute si se baja o no. ¿Son en mayor proporción víctimas de delitos o perpetradores de delitos? A ver, cuando hablamos de víctimas, son víctimas y victimarios. Porque tenemos un sistema que debería contenerlos, protegerlos. De hecho, sí comparto con la licenciada que son menores, son niños, y los derechos del niño hay que contemplarlos. Pero los derechos del niño no están sobre los derechos de la vida del otro. Entonces, esto tenemos que trabajarlo con otras políticas también. Primero, ver por qué no hay inclusión social. ¿Por qué destinamos tanto dinero a otros temas? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que estamos manejando 281 mil millones de pesos para publicidad, que son 770 mil pesos por día. Eso podemos asignarlo como bien lo hacemos, y la verdad que esto es muy bueno lo que ha hecho nuestra Presidente, de la Asignación Universal por Hijo y la Extensión a Madres Embarazadas. Deberíamos ir en ese camino y no designar tantas partidas para otras cosas que realmente no van a los niños. Yo te escucho y vos planteás la cuestión de la inclusión social. Exactamente. La pregunta es si vos, digamos, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, que esto lo que significa es juzgarlo, de hecho hace falta una ley penal de responsabilidad penal juvenil para que tengan los mismos derechos y garantías frente a un juicio. Hoy por hoy están a disposición de los jueces que muchas veces los meten en institutos de menores por el tiempo que ellos quieran, los institutos que conocemos. La pregunta es si se llega a esa situación de delitos graves, estamos hablando, si no es la ausencia del Estado y meterlos en la cárcel en todo caso sería un doble castigo, porque antes se olvidaron de que tenían que proveer la educación o llegar antes de que esté involucrado en un delito grave. Digo, si no se está equivocando la mirada en relación a buscarle una solución a la problemática, que de hecho un 15%, hay otras estadísticas que indican que es un poquito menos la participación de los menores de edad en delitos graves. Si no es que se están equivocando, digamos, el planteo. A ver, yo considero que, y lo consideramos desde nuestro espacio político, que tenemos que contemplar al niño como sujeto, obviamente, no como objeto, por lo tanto debemos hacerle un, si llegara a tener una causa penal grave, sería como último recurso y como última opción llevarlo al encierro, a ser penalizado con encierro. Pero como último recurso y como última opción. O sea, antes hay que trabajar muchísimo todo este tema. Si fuese así, hay que preparar centros cerrados con equipos idóneos, equipos interdisciplinarios, para que puedan trabajar esa problemática, con recreación, con educación, con salida laboral. Sería genial que los que ya hoy funcionan fueran así, porque la verdad es que las condiciones de los centros de los chicos son un desastre. Y también tenemos que tener en cuenta que la Constitución Nacional, en su artículo 18, dice que las cárceles no son para penas, para castigo. Entonces lo mismo deberíamos hacer con los menores. Por supuesto son menores, no tienen el mismo régimen que los adultos, y no deben ser depósitos de personas. El tipo de delitos que cometen estos chicos, la mayoría, yo diría el 80, 85%, provincia de Buenos Aires y todo el país. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, el año pasado hubo tres homicidios en toda la población. Tres homicidios cometidos por menores de edad, tres en todo el año. O sea que, ese que es un delito gravísimo y que la propuesta de ley que está circulando lo considera como... ¿Citos menores de 16 estamos hablando? ¿O menores de 18? Menores de 18. Ok. La franja, digamos, el tema de 14 a 16 es arbitrario. Se podría haber puesto 15, se podría pensar en 16, en 17, en 14. No es significativo en términos de cómo se fija la edad. En realidad, los delitos se están cometiendo en la franja de edad de 15 para arriba. Para abajo no hay delitos gravísimos, salvo situaciones especiales en las que hay en todo el mundo durante toda la vida. Pero los chicos, en general, no cometen delitos gravísimos. Cometen arrebatos, hurtos, a veces robos con armas. Lo que pasa es que, en el sentido que decía la diputada, y creo que tiene razón, el tema institucional en nuestro país y en todos los países, porque la cárcel y el encierro no sirven para nadie. Esto se ha implementado en otros países, ¿verdad? Se ha implementado en otros países, no ha funcionado. A partir de los 12, ¿dónde es? De los 12 en Costa Rica. En Costa Rica. Pero hay una cosa en Costa Rica que implica que tienen programas, lo que se llama programas alternativos a la internación, que no son privativos de libertad. Con lo cual, hay un montón, una franja enorme, que si nosotros lo hiciéramos en la Argentina, no habría chicos presos. Habría 5, 6, 10, 20. Hay provincias que no tienen ningún homicidio. Entonces, el sistema, no tienen probation los chicos. Ahora, por ejemplo, tiene un adulto que comete un delito y el chico no tiene posibilidad de probation. Eso lo estás destacando como algo malo. Como algo malo, es lo que decía Mariana. Expliquemos lo que es una probation. Claro. La probation es un lugar donde un adulto, un niño, puede ir a hacer algún tipo de trabajo comunitario que es sustitutivo de la pena de privación de libertad. ¿Y por qué un chico no lo tiene? Porque sería más constructivo. En realidad es constructivo para todos, vamos a destacarlo. Exactamente. Pero digamos, en un chico se puede leer hasta como una penitencia para que aprenda. Seguro, inclusive reparación del daño, a veces actos de vandalismo. No porque hace 5, 6, 10 años que estamos discutiendo la ley penal, cuando en este momento, y le llama mucho la atención, que tenga un sentido tan electoralista en un año electoral tan complejo y tan movido. Hace muchos años que venimos discutiendo. Pero primero, y esto no lo digo yo, sino que lo dice Maribel Of, que es la experta más grande que hay en el sistema penal juvenil en este momento, toda la política pública amparada por la Ley de Protección Integral de Derechos, que es la ley que rige la protección de los niños desde el año 2005, todo esto tiene que ir dentro de esta ley. El remanente que queda irá para tratar a estos chicos en situaciones especiales. Ahora, hay que implementar la Ley de Protección Integral. Cuando uno implementa en todo el país la Ley de Protección Integral, hay muchísimos menos chicos en el sistema penal. En este momento no está pasando de ninguna manera. No, en este momento no, porque más hemos tenido un retroceso en la Ciudad de Buenos Aires gravísimo, donde había una ley, hay una ley que tiene más de 10 años, que se ha aplicado, que tenía un sistema de protección interesante y ahora está destruido. Hay quien dice que los menores son utilizados por los delincuentes mayores, digamos, porque entran por una puerta y salen por la otra. Es como un dicho que uno escucha constantemente. Yo no sé si es cierto o no. Yo reitero lo que se dice... Es cierto porque no pueden estar presos. Y esos chicos, por la edad, no pueden estar presos. Pero el problema es del pibe, si bien el pibe está cometiendo un delito, o del adulto que está organizando esta situación y los está mandando. ¿Cómo se ataca la problemática? Yo creo que hay una... Es cierto que hay adultos que utilizan a los niños. No todos, pero hay muchos adultos, especialmente en delitos de inoledad sexual, donde hay adultos que manejan temas de prostitución. Chicos que cometan delitos contra la integridad sexual, yo no tengo estadísticas de que sean una enorme cantidad. Me da la impresión de que más es el cliente adulto el que... Con prostitución infantil es que está hablando. Exacto. Sí, para no llamarlo prostitución porque explotación sexual... Bueno, pero para que la gente entienda. Me parece que no hay chicos en esa situación. El chico está... Que está perdido, además. Porque hay pibes que están en una situación... No han ido a la escuela, no tienen acceso a la salud, no tienen un lugar donde ir. No hay club barriales, como había cuando era chica hace muchos años. Uno iba a un club, patinaba, no tienen acceso. Y el acceso es caro. Entonces, toda esta situación hace que el lugar de los pibes sea la calle, la esquina, la cerveza. Justamente por eso. Yo creo que hay que tratar a los chicos y hay que empezar a trabajar con ellos. Y si caen en un acto delictivo, hay que trabajar para que ellos puedan revincularse con su familia. Y trabajar nuevamente ese vínculo familiar. Y si llegan a estar detenidos, poder tener contacto con su familia. Que su familia los pueda visitar, que su familia, si llegaran a estar en casos excepcionales, como decían al principio. Yo soy de un pueblo muy chico, María Bedorce, Nancy. No, los países, por ejemplo, Brasil tiene 12 años, Francia tiene 14, Chile tiene 14, Uruguay tiene 13 años. Y son países que firmaron, al igual que nosotros, y adhirieron a la Convención de los Derechos del Niño. Yo creo que lo que hay que... No funciona, no funciona en los sistemas... Y además hay otra cosa. En Latinoamérica los sistemas que han bajado la edad no funcionan. Chile, Uruguay... El problema no es más importante, la verdad, que con la edad. Las garantías. Porque concentrarse, digamos, es 16 o 14. Porque la verdad también, son adolescentes y cada vez tienen mayor responsabilidad. Incluso se... Pero me parece que el debate no debería pasar por otro aspecto. Primero, por lo que es el Código Penal Juvenil, ¿no? Primero hablar de... Y por ahí puede ser 14, o puede ser 15, o puede ser 16. O después también a nivel de lo que es la asistencia y la protección. Por ahí algunos sí tienen que estar presos y otros no tienen que estar presos. Eso es lo que dije al principio, Alfredo. Seguramente, pero... Porque si hay un chico que mata, más allá que también puede ser utilizado por adultos. Es que ahora están presos, los que matan, los que no matan. No, no, pero no importa lo que está. Digamos, pensándolo para adelante. Pero no sé lo que tenemos que hacer. Pensándolo para adelante. Eso es lo que se está debatiendo ahora. Esto no va a solucionar un tema de inseguridad, para nada. Pero sí va a dar un sistema de justicia y garantías a ese menor que va a ser juzgado. Y eso lo tenemos que contemplar. Porque eso sí dice la Convención de los Derechos del Niño. Entonces tenemos que contemplar los derechos del menor. Entonces en esto no estamos solucionando un tema de inseguridad. Pero sí estamos garantizando que ese menor tenga un juicio justo y acorde a su edad. Pero por ejemplo, entre ustedes dos, ¿hay diferencias en lo que es las penas, en el tema del código penal juvenil? ¿Hay diferencias? Porque ese es un debate importante. Por ahí, ¿ustedes piensan que un adolescente de 14 y 6 años tiene que tener prisión perpetua? No, imposible. Argentina es el único país en el mundo que tiene presión perpetua para la menor edad. Y como último recurso. ¿Usted piensa que sí? ¿Usted piensa que no? No, no. Y como último recurso. Primero hay que trabajar con ese menor. Bueno, pero no. Pero primero hay una sanción. Primero hay que trabajar con otras cosas. ¿Usted piensa que tiene que haber prisión perpetua para un adolescente en el código penal juvenil? Yo pienso que tiene que haber un juicio justo para ese chico. Y sí tiene que estar encerrado si es que realmente mató a otra persona. No podemos dejar a ese chico en la calle. ¿Cómo revinculamos a ese chico? Una vez que perdió los valores. Una vez que perdió lo que es matar a otra persona. Que es el valor supremo. O sea, si no tengo vida, no tengo derecho a nada. Pierdo los derechos de todo. Ahora, la cárcel igual no va a tener ninguna garantía. Porque lo que sabemos la cárcel hoy es que adquiere peores valores. Ningún instituto de menores da ninguna garantía. Es lo que dije al principio. Los institutos cerrados o los centros cerrados deben garantizar que estos menores tengan otro trato. Un trato justo, un trato igualitario. Donde se los eduque, donde se les diga... El sistema no permite que garanticen eso. Donde van a ir a trabajar después. El sistema no lo permite porque son grandes instituciones donde se mezclan víctimas y victimarios. Donde no hay posibilidad de hacer un trabajo personalizado con los chicos. Y está en la misma situación. El que roba, no sé, una banana para comer, como ha pasado, dicho, muchos chicos. Y el juez decide que, bueno, tiene cara de delincuente. Y lo meto adentro, lo encierro y lo dejo. ¿Y quién se mete con los adultos que usan estos chicos? Porque esto también lo sabemos. Depende de qué adultos. Depende de cómo están arreglados con la policía. Depende de en qué lugares trabajan. Hay un proyecto en el Congreso que tiene media sanción de Senado y está en discusión en la Cámara de Diputados. Ese proyecto se aprobó en el año 2009 y bajó la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Pasó a diputados y tiene un dictamen que establece mantenerla en 16 años. Y está ahí pendiente qué es lo que establece este nuevo régimen penal juvenil con las garantías del debido proceso. Y a la vez medidas alternativas a la prisión y la prisión como último recurso. Estas probation o posibilidades de estar detenido el fin de semana o pedir disculpas a la víctima gradualmente de acuerdo a la gravedad del hecho. Ahora, ¿en qué está ese proyecto? El proyecto está en la discusión de la edad, como decía Alfredo. El último dictamen está en la Comisión de Hacienda. Ya fue firmado por las otras comisiones. Ya firmaron todas las otras comisiones. Tiene dictamen de todas las comisiones. Ahora se está tratando en la Comisión de Hacienda. De todas maneras, Nora, vos destacabas que no era año, no, Zaffaroni, perdón, el juez de la Corte de Zaffaroni destacaba que no es un año para debater este tipo de cosas. Porque es un año electoral. Por lo tanto, hay cuestiones que se aprueban de manera rápida, casi demagógica, para ganar electorados, ganar votos. Y que en realidad sería ideal el poder posponerlo, no no tenerla, pero el posponerlo en un año de discusión más social. Exactamente. Más discutirlo con los chicos mismos. De hecho, con Bloomberg, cuando pasó lo de Bloomberg, tuvieron que volverse atrás porque se modificaron un montón de cosas porque el ambiente estaba tan caldeado que la dirigencia política sentía de alguna manera que había una presión. Y hubo que volver atrás. Estas discusiones se tienen de otra manera más tranquilas. Mirá, acá hay un tema importante. Esa es la velocidad y realmente ser capaces de dar un debate sin banderas políticas en esto. Pero es que por eso un año electoral no es ideal. Y con un corte social. Esto es de corte social. Tenemos que ver un montón de temas sociales antes de llegar a este debate. Pero si es de corte social, entonces ¿por qué poner el eje en bajar la edad de imputabilidad, digamos, como un proyecto o como un objetivo? A ver, si nosotros bajamos la edad a 18 años, yo... No, ahora está en 16. No, 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 espera, disculpame. Ya es mayor de edad un chico a los 18 años. Antes tenía a los 21 la mayoría plena. Hoy a los 18 años ya es mayor de edad. El mundo ha cambiado, sabemos que la internet, la globalización, ha hecho que todos los chicos tengan acceso a muchísima información. Y realmente tienen otra mentalidad que la mía, por ejemplo, que tengo 50 años y vengo desde un pueblo chico y que no tenías acceso a un montón de cosas. Hoy, un chico a los 14 años realmente sabe cuando está matando y cuando tiene un arma adelante. Y si no lo sabe porque tiene algo conflictivo en su vida, tenemos que hacérselo saber porque es grave. Está matando a una persona, está robando, está teniendo un arma. Nancy, muchísimas gracias. Nora, una línea como para tener la igualdad de chance también para cerrar. Me parece que acá falta una pata en esta discusión y que es la participación de los chicos. Hay que consultar con los chicos estas cosas, con los chicos que cometen delitos y que están encerrados y con los chicos en general. Y nos vamos a llevar una sorpresa muy, muy grande cuando discutamos este tema realmente participativamente con los chicos y no en unas reuniones de expertos o en el medio de la Cámara con presiones políticas. Trabajemos con los chicos que me parece que es lo más importante. Vamos a trabajar en prevención también. Gracias, gracias a las dos por haber participado en el debate. Ojalá en casa haya ayudado a repensar el tema. Gracias por toda la gente que participa vía las diferentes formas, allí, internéticas y demás. Los tuiteros, gracias, son muy respetuosos. Cortes, ya venimos. Cortes, ya venimos.